Un cocodrilo de agua salada que descansaba al sol en un rompeolas supo quien mandaba en el vecindario cuando un cocodrilo más agresivo salió a la superficie de un canal residencial en Isla Morada y asustó al otro que huyó del lugar, temiendo por su vida. Los turistas que disfrutaban un paseo ecológico el miércoles por la tarde, fueron testigos del encuentro entre ambos reptiles. La capitana Samantha Seger, de la compañía Keith Charters, estaba piloteando su bote por los canales cuando ocurrió la confrontación. Seger captó la pelea territorial en video y colgó las imágenes en la página de Facebook de Keith Charters. Seger no quiso decir exactamente en qué lugar se desarrolló la pelea entre cocodrilos. En el video, puede verse un cocodrilo más pequeño acostado en el rompeolas tomando el sol, mientras un cocodrilo más grande está en el agua y lentamente se acerca a las escaleras del muelle antes de entrar en acción, y aterrorizar al otro reptil. Los dos caen al agua, mientras el cocodrilo más pequeño huye a toda velocidad por el canal tratando de alejarse del reptil dominante. El hábitat natural del cocodrilo americano es el sur de la Florida y los callos. Los cocodrilos casi se extinguen en los años 70, pero funcionarios de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de la Florida, FWC, estiman que la cifra actual es de unos 2,000, gracias a los esfuerzos de conservación. La política de la FWC tras el regreso de los cocodrilos era no hacer nada, simplemente dejar que los animales se volvieran a establecer ellos mismos en su rango histórico, funcionarios de la agencia le han dicho una y otra vez a los residentes preocupados por haber visto a los cocodrilos descansando en rompeolas y nadando en canales. Sin embargo, en septiembre la FWC anunció que esta política cambió. Tanto los funcionarios como los cocodrileros están tratando de que los cocodrilos que viven muy cerca de comunidades se alejen del área. A pesar de que son dóciles y nunca se ha reportado un ataque contra humanos, se sabe que últimamente los cocodrilos han devorado a algunas mascotas del área, lo que provocó la enmienda en la política. La FWC tiene un enfoque diferente con respecto a los cocodrilos, sobre todo después de la reacción del público ante dos recientes tragedias, le dijo el capitán de la FWC David Dipre al concilio de Isla Morada Vilach, durante una reunión que tuvo lugar en septiembre del año pasado. Aunque los funcionarios de la FWC dijeron que no se matará a los cocodrilos que viven en barrios y canales residenciales, dejó en claro que los cazadores que tienen contratos con la agencia harán la vida de los animales más incómoda haciendo fuertes ruidos a la vez que tratarán de hallar otras vías de molestarlos, todo ello con el objetivo de que se vayan, apuntó Dipre.